¡Hey! ¿Qué pasa bicheros? Hoy os traemos un nuevo vídeo para el canal y hoy os quiero hablar un poco de lo que tenemos que hacer a la hora de criar nuestros reptiles, ¿vale? Lo que tenemos que saber, lo que tenemos que tener en cuenta y qué cosillas hay que hacer en ese periodo, ¿vale? Así que, ¡dentro vídeo! Bueno, pues quiero hablaros un poco de qué cosillas tenemos que tener en cuenta a la hora de juntar nuestros reptiles para criar y demás. ¿Qué es lo que tenemos que hacer antes, durante y después, ¿vale? Cosillas que tenemos que tener en cuenta. Pues lo primero de todo es saber la edad con la que podemos juntar a nuestros reptiles, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo un duro matriz que su edad sexual, por así decirlo o la mayoría sexual, la alcanza a los 4 años, ¿vale? O sea, antes de eso estaríamos puesto poniendo como en riesgo su vida y metabolismo, ¿vale? Ahora os explicaré por qué Por ejemplo, las pogonas, pues a los 2 años alcanzan su mayoría sexual y podríamos criarlas sin problemas, ¿vale? ¿Por qué os digo que es importante esto? Porque cuando les juntas y ellos la mayoría de los reptiles ponen huevos tienen un desgaste muy muy bestia de calcio, proteínas, vitaminas y demás, ¿vale? ¿En qué afecta esto? Pues que si el animal está creciendo ese desgaste ya le tiene natural porque se le tiene que crear toda la estructura ósea del animal y ya está gastando bastante calcio, ¿vale? Si además le añadimos que es prematuro y tiene que crear pues como unas pogonas 30 o 30 y pico huevos, ¿vale? Pues es un desgaste de la hostia ¿Qué es lo que puede provocar? Pues que el animal deje de crecer deje de crecer tal cual está y por ejemplo si yo junto a esta que tiene un año pues se quedaría así pondría los huevos como saldrían igual a algunos no saldrían formados y demás y tendría un desgaste bestial por eso es tan importante esperar a que el animal crezca y después pues hay unas cosillas más, ¿vale? Le dejamos que crezca que tenga bien su forma o su chisme su metabolismo y después ya es cuando ya podemos empezar a criar, ¿vale? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta aparte de que hayan llegado a la edad sexual? Pues otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es su peso, ¿vale? Tenemos que saber que el animal sobre todo las hembras, ¿vale? Porque son las que más desgaste van a tener un macho, bueno es farra y bueno pero la hembra va a tener un desgaste muy bestial, ¿vale? Pues tenemos que meterlas en peso Lo que se suele hacer lo que es aconsejable hacer es pues antes de criar pues le subes un poco la alimentación les ayudas con unas vitaminas más de lo normal y calcio, ¿vale? Para que ellos ya vayan formando o vayan cogiendo el cuerpo para hacer ese desgaste, ¿vale? Una vez que las tenemos en peso las podemos juntar harán lo que tengan que hacer las cosillas y después ya empezará a formarse los huevos, ¿vale? En la mayoría de los casos de los reptiles mientras están formando los huevos pues lo que podemos hacer es pues también ayudarle, ¿vale? con un subidit de calcio les damos un poco más de calcio de lo habitual si queréis más vitaminas también más comida y les van a coger peso y durante ese periodo pues ponen los huevos y después es cuando ellas ya están reventadas, ¿vale? suelen tener una pérdida bastante lo que yo suelo hacer es portarle a algunos reptiles por ejemplo las pogonas pues proteína animal como son los pinkies está muy bien también para subir de peso pues yo no sé siempre con la comida que ya tenía de antes, ¿eh? pues un suplemento de un poco más de tenebre para que cojan grasa gusanos de la miel y alimentos que sean ricos en grasa pero que tampoco siguen pasados, ¿vale? siguiendo dando lo que dábamos de antes ¿qué más cosillas? pues os puedo contar pues que no tengáis prisa las crías como mucho se pueden hacer dos veces al año, ¿vale? como mucho pues digo que ya es porzar eso porque si os pasa como a mí que por ejemplo las pogonas con una cópula me ponen doble puesta pues son que en un periodo muy corto ponen 30 huevos pasa una semana y ponen otros 30 solo con una cópula y eso si os pasa con más animales pues es un desgaste que cuesta mucho levantarlo y a la larga si lo hacéis todos los años pues el animal te va a durar lo que te va a durar porque es como estar criando todo el día ¿que hay gente que lo hace? sí yo no soy de su opinión no respeto lo que hagan no soy animales yo no me voy a meter en la vida de los demás pero yo si lo queréis hacer bien con las cosas bien despacio y con buena venta si lo hacéis bien no tenéis que tener ningún problema en la naturaleza pues hay unidades que cuesta más criables otros que menos es paciencia estudiar como todo leer mucho y si tenéis constancia pues lo podáis acabar consiguiendo mejor peor luego ya va a acabar consiguiendo yo la primera vez que crié pohonas pues igual de los 30 huevos pues como después ya va el tema de incubación pues la primera vez no he estado muy puesto igual sacas de los 30 huevos igual sacas 15 porque se te pierden porque no se te visa comedad tienes que ventilar la incubadora ¿vale? para que lo renueve el aire y cosillas que vas aprendiendo con el tiempo pero bueno más vale que esa vida no salga por si va a salir mal mejor que no salga ¿vale? pero hay que hacer las cosas con carne porque es un desgaste muy gordo el que tiene sobre los animales ¿vale? y no hay necesidad así que con esto espero ayudaros un poquitín cualquier cosa ya sabéis me lo comentáis son cuatro cosillas pero me apetecía decirosla porque no en todos los sitios se sabe no en todo el mundo igual la gente dice ah yo creo que ya ha llegado adulto vamos a juntarles y suele pasar en muchos casos se para el metabolismo de crecer ves que hay pogonas enanas los amidosaurios pequeñines dicen joder después después se preguntan por qué una persona pues tiene unos animales más grandes mejor colorido todo al final es alimentación y cuidados no hay más porque los cuidados son A, B y C si te haces A, B y C igual que otra persona puede haber diferencias de coloración y eso como todo pero el animal tiene que estar sano pero es que yo he visto pogonas que dicen que son adultas y son de este tamaño y después tengo a los tanques que tengo atrás y como las tienes tan grandes y están duras de comer es lo que hay hay que hacer las cosas en su tiempo y ya está así que espero que os haya gustado darle like si es así ¿vale? compartir y bye bye nos vemos en otra chau 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 chau